En esta lucha no se pretende en él con espada, sino con vencer con el amor representado en un gran billete de flores y luces. En esta lucha no se pretende con el amor. En esta lucha no se pretende en un gran billete de flores. En la lucha no se evitó en un gran billete de flores, y en la lucha no se leян suavemente. Y como digo, un alcañiz cultural, un alcañiz turístico y un alcañiz que bueno, con esta gente pues yo no tengo ninguna duda de que, como te decía, de que vamos a salir adelante porque nos lo merecemos y porque alcañiz es especial. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.